Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, un gusto saludarle. Hoy es martes 6 de diciembre y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. En exclusiva a su llegada a Mérida, el preparador físico de la selección mexicana de fútbol, el yucateco Vicente Espadas nos comparte sus experiencias en el Mundial de Catar 2022. Además, inauguran la Feria Universitaria del Deporte en el Gimnasio Socorro Cerón de la Unidad Kukulcán. Y también realizan en el Poliforum Samná la Gala de Gimnasia Yucatán 2022. Todo esto y más. Mucho más este martes en Deportes Tele Yucatán. ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. Muchas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos a través de El 4.1. Les recuerdo que también nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Estamos vía Twitter y vía YouTube. Aquí en el estudio, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Antonio Lizama. Buen martes. ¿Cómo estás, Peniche? Así es. Muy buen martes para todos ustedes. Ya listos con toda la información deportiva. Recuerde que a través de nuestras redes sociales también puede estar en contacto con nosotros. Escríbanos, denos sus sugerencias. Recuerde que en Facebook, arroba Deportes Tele Yucatán. En Twitter, arroba Deportes Tele Yucatán. Y como siempre, el número telefónico, señor Peniche. Adelante, usted lo tiene. Claro que sí. Para que todos ustedes se pongan en contacto con nosotros, el teléfono aquí en el estudio es el 940-7600 con 10 líneas. Vámonos de lleno a lo que tenemos preparado en esta emisión. Y es que el día de hoy, en el gimnasio Socorro Cerón, allá en el Comprejo Deportivo Cucatán, se realizó la Feria Universitaria del Deporte. Detalles. Fue inaugurada este martes la Feria Universitaria del Deporte en el Complejo Deportivo Cuculcán, evento que tiene como finalidad el ofertar becas y beneficios a los deportistas de alto rendimiento del Estado. Muy contentos por la respuesta tenida, por el apoyo por parte de las 12 instituciones que hoy en esta feria, en esta expo de becas deportivas, pues lo que estamos haciendo es acercar cada una de las diferentes ofertas educativas que tienen estas 12 instituciones a nuestras atletas, nuestras y nuestros atletas, invitamos a todos aquellos atletas que representan al Estado de Yucatán en las diferentes competencias de tercer, de segundo y de tercer nivel de bachillerato, para que puedan conocer esta oferta, para que puedan de alguna manera empezar a definir cuál va a ser la licenciatura que va a poder marcar su vida. En esta feria, alumnos del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el CART, tuvieron la oportunidad de acercarse a estas instituciones educativas para saber cuáles son los programas y proyectos que a futuro tendrían como beneficio. Aquí el compromiso es que el próximo año tengamos, más allá de las 12 instituciones que esta vez nos acompañan, que tengamos universidades e institutos tecnológicos del interior del Estado, también buscamos que esto permita que nuestros atletas de los municipios estén cerca de casa, que también cerca del centro regional donde puedan estar entrenando, y finalmente también puedan acceder a este gran beneficio que es a través de un título universitario. Bueno, nos vamos con otra información, vámonos con la gimnasia, y es que concluyó la Gala Deportiva Yucatán 2022 que se realizó en esta disciplina. Tras concluir la edición 2022 del Torneo Nacional de Fundamentos de Gimnasia Rítmica, la Asociación Yucatán 2022 realizó este lunes una gala con sus mejores exponentes en el Poliform Samná. Efi Lugo Sánchez, presidenta de la Asociación Yucatán de Gimnasia Rítmica, presentó su consejo directivo junto con la entrenadora Socorro Cerón Herrera, pionera de esta disciplina en el Estado. En la gala de gimnasia se presentó a ULA, la nueva mascota de la asociación, misma que fue del agrado de los asistentes. En el evento participaron alumnas de los clubes Polideportivo, Heimo, Asda, Kukulcán y Polifuncional, presentándose exhibiciones de gimnasia trampolín, artística y rítmica. Vámonos a zona de gol. Los dos chucatecos que asistieron con México al Mundial de Qatar ya se encuentran en Mérida. Henry Martín, este delantero ayer por la noche. Y Vicente Esparas, preparador físico, esta mañana arribó a Mérida para estar con su familia. Vicente Esparas nos recibió y nos compartió justamente sus experiencias en el Mundial de Qatar 2022. Escuchemos y veamos. Yo creo que uno como preparador físico, como parte de un cuerpo técnico, el llegar a un Mundial mayor, es como que la más grande aspiración que uno tiene en este sentido. Estoy muy contento, pero también insatisfecho por los resultados. Pero en la parte personal, he hecho estos días un autoanálisis de decir, hice todo lo que estuvo a mi alcance, al servicio de los jugadores del equipo de México, y con eso me quedo. En este sentido me deja que los sueños, de manera personal, los sueños se hacen realidad. Que cuando no esperas de repente algo y te llega, en este sentido, se disfruta y se disfruta más, se valora, se cuida, se compromete uno mucho a seguir aportando, a seguir mejorando, a seguir pensando que este trabajo que tenemos es gracias a los jugadores. En pensar en cómo en su momento tenemos que proporcionarles cada día, con todo el avance tecnológico y con la suma de la experiencia, lo mejor de uno mismo para ellos. El depender en tu tercer partido de la combinación de resultados es difícil. Es cuando yo hablo de esta partecita, de que el primer juego es vital en un Mundial y pues en este caso creo que verlo desde esa perspectiva, el no quedarnos, más bien no avanzar por el tema de un gol, por el tema de estar pensando, te deja satisfecho, te deja con ese sabor de boca de que se pudo haber logrado. Él trabajó todos los días prácticamente con toda la disposición. Me pedía en ocasiones hasta yo le decía ahí, hoy no vas a hacer, no te quiero ver en la cancha, en el gimnasio, extra. Oye, hoy, hoy no, dale. Entonces es bueno tener ese tipo de atletas, es un buen tipo y pues bueno, qué mejor que en este caso que haya anotado un gol, que sea yucateco y pues le doy lo mejor hoy a Henry en el torneo que viene. Esperemos que traiga propuestas para el extranjero y esperemos también pensar que pueda estar en el siguiente Mundial. En cierta manera en estos tiempos, impredecible por ciertas circunstancias, ciertos momentos, ciertos lapsos, que el favorito siempre va a ser para mí el equipo que más estabilidad tenga, el equipo que más conjuncione, el que también sepa divertirse con la seriedad de un gran compromiso. Para mí en este momento, si me dices, podría ser Brasil. En este caso, por lo práctico, por lo convencidos que están esos grandes jugadores que tiene la selección brasileña. Seguimos preparando estos días, desconectarnos un poquito, conectarnos con la familia, con los hijos, esa recarga de energía que siempre es importante porque cuando estás en selección es de 24-7, no puedes regalar espacio para pensamientos que te absorban en cierta manera. Quiero hacer un doctorado en una especialidad en temas de jet lag y pues tengo realmente ganas de continuar en selecciones nacionales. No me cierro a las puertas a los equipos que me han ofrecido en primera división, pero para serles sinceros, en este momento lo único que estoy disfrutando es una buena comida con mis papás. Muchas gracias a Vicente, siempre atento con los medios de comunicación. Nos vamos. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana.